Muy buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta clase en donde vamos a empezar a trabajar con las funciones de texto. Para eso, vayamos por favor a la guía número 10, a la hoja que se llama concatenar. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, nosotros hasta la fecha habíamos estado estudiando algunas funciones que nos entregan resultados numéricos, como por ejemplo sumar, sacar promedios, redondeo, desviaciones estándar, k décimo mayor, k décimo mayor, valor máximo, valor mínimo, etc. Pero también existen una amplia variedad de funciones en Excel que a nosotros nos permiten manipular textos, que nos permiten manipular palabras con el objetivo de producir algún resultado que sea de interés para el usuario. A través de estas herramientas que vamos a estudiar en estas clases, les va a quedar más clara la película, ¿ya? Acerca de qué tipo de cosas son las que se pueden hacer con las herramientas de texto. Vayamos por favor a la hoja que dice función concatenar. Concatenar tal vez es una palabra que puede ser que a no todo el mundo le suene, pero significa juntar. Concatenar significa juntar, unir, yuxtaponer. Ya cadenas de texto, como dice aquí, que tienen como objetivo poder generar un texto más grande. La concatenación es a los textos, como la suma es a los números. La suma, ustedes saben que lo que nos permite hacer es acumular valores, ¿verdad? Bueno, la concatenación también te permite ir aglutinando, te permite aglutinar diferentes cadenas de texto para poder producir uno más grande. Por ejemplo, ejemplos de concatenación, para que ustedes lo tengan claro. Si ustedes juntan su primer nombre, colocan un espacio en blanco, ponen su segundo nombre, en caso que tengan, por supuesto. Después, colocan un espacio en blanco, después ponen su apellido paterno, ponen un espacio en blanco, y luego ponen su apellido materno. El resultado final, ya, de esa unión de nombres y apellidos, les va a dar el nombre completo. Si ustedes, por ejemplo, toman un número de día, colocan la barra diagonal, el slash, colocan un número de mes, colocan un slash, y a continuación escriben el año, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una fecha. Si ustedes escriben un número de horas, le colocan el símbolo de dos puntos, y después colocan minutos, después dos puntos y segundos, van a tener una hora completa. ¿Ya? De eso se trata. Concatenar simplemente es unir, juntar diferentes fragmentos de texto. Entonces, para concatenar nosotros vamos a utilizar este símbolo, el símbolo que ustedes están viendo en este momento, este símbolo de I, que yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento lo habrán visto en películas, lo habrán visto en seriales, en dibujos animados, lo habrán visto en videojuegos. ¿Ya? Es un símbolo muy común, que en Excel tiene el significado de concatenar. Este símbolo tiene un nombre técnico que se llama Ampersanta. ¿Ya? Ese es el nombre verdadero de este símbolo. Se llama Ampersanta. Y para generarlo, ustedes tienen que presionar en el teclado la combinación GIFT-6. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se hacen las concatenaciones? En Excel simplemente las concatenaciones se escriben así. Ustedes escriben el primer texto. Después, para separar un texto de otro, presionan este símbolo de Ampersant. El Ampersant es como una suma, es como ir agregando. Yo le quiero agregar un texto, después con el Ampersant puedo agregar otro, pongo Ampersant, agrego otro más y así sucesivamente hasta que llegamos al final. ¿Ya? De eso se trata la concatenación. Es simplemente juntar. Y créanme que la idea es súper simple, pero a pesar de eso genera muchísimos problemas. Y créanme que si ustedes saben concatenar bien en Excel, si ustedes pueden plantear bien una concatenación, se pueden hacer cosas bastante interesantes. Usando una idea tan simple como juntar fragmentos de texto. Bajemos un poco. Para que hagamos de inmediato un ejemplo práctico con este asunto. Dice, este es el listado de los clientes de una zapatería. Antes de empezar, transforme este rango en una tabla y así en un nombre apropiado. ¿Les suena eso? Convertir un rango en una tabla. Para trabajar con funciones de texto no es obligatorio convertir un rango en tabla. Pero es recomendable porque a lo mejor esta tabla más adelante nos va a servir para crear una tabla dinámica, por ejemplo. Pero con funciones de texto ustedes pueden trabajar con celdas, con rangos comunes y corrientes. Bueno, para convertir esto en una tabla, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahora, chicos? Si alguien me pudiera ayudar aquí con el micrófono. ¿Qué se tiene que hacer para convertir un rango en una tabla? Control T, profesor. Control T. Pero antes, siempre se tienen que ir a la segura y tienen que, antes de hacer el control T, tienen que seleccionar la zona. Váyanse siempre a la segura seleccionando primero la zona. O sea, desde la palabra número en adelante. Y ahí le hacen el control T. ¿Por qué? Porque puede ser que este rango, que es el que yo voy a convertir en una tabla, se encuentre rodeado por celdas combinadas. ¿Ya? Cuando tenemos celdas combinadas a su alrededor, se nos pueden producir algunos problemas. Que el Excel seleccione mucho más de lo que ustedes realmente están necesitando. Entonces seleccionamos todo. Y ahora, como dice Matías, le damos control T. Crear tabla. ¿La tabla tiene encabezado? Por supuesto que sí. ¿Ya? Si yo eso, yo lo dejo desactivado, va a quedar la pura escoba. Le damos a aceptar. ¿Ya? Se fijan que les va a decir arriba, columna 1, columna 2, columna 3. Y así. ¿Ya? O sea, la palabra número, deber, rum, completo, nombre, apellido. Todo eso el nombre lo va a tomar. ¿Ya? Como si fueran los títulos de la tabla. Y lo va a tomar como si fuera un dato más. Entonces, para arreglar eso, ese problema que es muy, muy desagradable, yo les recomiendo que, si es la única acción que ustedes han emprendido, le den control Z y ya se arregló el problema. ¿Ya? En caso contrario, que ustedes ya hubiesen hecho hartas cosas y se pusieron a grabar, andes, estilos rápidos, le doy el claro ninguno, como lo hemos hecho hasta ahora, para restaurar la presentación de la tabla y para poder solucionar ese problema de que, ya, si yo convertí mal el rango en una tabla porque me ocurrió este problema, es que ustedes vayan al menú herramientas de tabla donde dice diseño y aprieten donde diga convertir en rango. Ahí. Convertir en rango. ¿Desea convertir la tabla en rango normal? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto ya dejó de ser una tabla porque lo hemos convertido en rango gracias a esa función. Y esta fila que dice columna 1 hasta columna 7, esta fila yo simplemente la podemos tomar de acá, desde el número, botón derecho, eliminar y se fue para la casa. Y ahora, si ustedes, por ejemplo, están rindiendo una prueba, están dando un certamen, están dando el control, o en el peor de los casos, están rindiendo el examen, ¿ya? Y supongamos que esto es lo primero que tienen que hacer y se tupieron enteros y no se acordaron del video, no se acordaron de nada de estas cosas. Lo mejor que pueden hacer para que no pierdan tiempo es tomar el archivo, cerrarlo, eliminarlo al computador, descargar de nuevo el enunciado y ponerse a trabajar desde cero. ¿Ya? Con eso se evita, con eso después lo van a hacer bien. Bueno, le damos control T, tenemos encabezado, le decimos que sí. ¿Ya? Luego, chicos, en la herramienta de tabla, en donde dice diseño, estilo rápido, lo voy a poner claro ninguno, para preservar la presentación originante en la tabla. Y luego, en claro ninguno, botón derecho, establecer como predeterminado. Esa parte lo hice más o menos rápido porque nosotros igual lo hemos trabajado bastantes veces. ¿Ya? No hay problema a todas, a todos, a todos en algún momento se nos va a caer. A mí todavía no me ha pasado que esté haciendo la clase y me quede hablando solo. ¿Ya? Pero créanme que, créanme que más temprano que tarde va a pasar. Bueno, y ahora a la tabla le vamos a dar un nombre. Donde dice nombre de la tabla. Fíjense que acá, por lo menos en mi computador me dice tabla 4. Pero puede ser que usted les diga tabla 1, puede que les diga tabla 2, tabla 3, tabla 5, qué sé yo. Obviamente que ese nombre es malísimo porque no representa para nada el espíritu de este ejercicio. ¿Ya? Yo le voy a colocar simplemente FN como abreviatura de función y le voy a poner FN concatenar. ¿Ven? Así de simple. Así de simple. FN, FN guión bajo concatenar. Listo. Hasta ahí chicos, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Fíjense que acá dice número y tenemos una columna que dice DB. ¿Qué es DB? Vamos con esto. Dice, aplique la función dígito verificador del RUN sobre cada valor que aparece en la columna número. Esta función DB es una función que yo creé para Excel que tiene como propósito encontrar el dígito verificador del RUN. ¿Ya? Por ejemplo, para saber si tu RUN es raya 0, es raya 1, es raya 2, es raya K. ¿Ya? Esta función te lo va a calcular con esa actitud. Entonces, usted simplemente lo que hace es, vamos donde dice DB, ponemos el símbolo igual y el comando se llama dígito verificador del RUN. Entonces, ustedes piensan en escribir dígito verificador del RUN. ¿Ya? Los nombres de las funciones se escriben generalmente sin tilde, sin ñ, sin carácteres especiales. Se escribe así, en bruto. Dígito verificador del RUN. Tabulamos, como lo hacemos con cualquier función. Y ahí ustedes simplemente le tienen que pasar como argumento el número que tienen en la senda del RUN. Nada más que eso. En el dígito verificador del RUN le ponen acá el número y ya está. Le damos enter y hacia abajo les aparecieron los dígitos verificadores del RUN, ¿no? ¿Alguien tuvo algún problema para hacer el cálculo? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, para que ustedes vean de que esto efectivamente funciona. ¿Ya? Si quieren, por ejemplo, el primer número que aparece ahí, reemplázalo por el RUN suyo. Por el RUN de cada uno de ustedes. Y fíjense que al lado, aquí donde aparece el número 5, debería aparecer el dígito verificador de ustedes. ¿Qué es aquí? ¿Dónde se pueden editar o crear funciones? Para hacer eso, Hernán, tú tienes que apretar Alt F11 y con eso va a entrar el editor de Virtual Basic. ¿Ya? Si hago Alt F11, vengo para acá, desbloqueo mi proyecto, yo voy acá a los módulos, funciones de texto, y aquí tengo función dígito verificador del RUN, y aquí tengo el código fuente para poder calcular el dígito del usuario. Entonces, aquí, yo le paso un número, como un número, un número grande, y lo que me va a entregar como resultado es un texto. Entonces, al final, hace todos sus cálculos, y dependiendo del algoritmo que provee el registro civil, yo voy viendo aquí si es que le pongo un raíz acá, le ponemos raíz a cero, o bien nos quedamos con el último número que tengamos. Francisco, ¿qué problema tenías? ¿Tú qué dices? No pude realizar esto. Hice sus pasos, pero al apretar tabulador, me apareció nombre y con puro símbolo. Ya, pero, ya mira, a ver, lo voy a hacer de nuevo junto contigo. Hagamos cuenta, Francisco, que tenemos en blanco la columna, ¿sí? Y Lucas, y en general a todos los compañeros que le haya pasado lo mismo. Cuando ustedes abren el Excel, asegúrense de una cosa, por favor, cuando ustedes abran Excel, les aparece en sus computadores, más o menos por esta parte, en la parte superior, les aparece una franja de color amarillo en que les invito a ustedes a habilitar las macros. Al inicio aparece eso, pero yo habilito siempre todo. Habilitaste todo, o sea, no hay ningún mensaje que, no hay ningún botón que tengas que presionar. No. Todo de ese ya. Entonces, colocamos igual, como lo hacemos habitualmente, Francisco. Y luego empezamos a crear dígito, así como dígito sin tilde, así nomás. Llegado a este punto, te dan la opción de marcar la palabra dígito verificador del RUM. Ahí me dio la función, sí. Perfecto. Entonces, podemos aplicar el tabulador y después de aplicar el tabulador, te debería completar, o sea, debería completar la escritura del nombre de la función y dejar el paréntesis abierto, ¿cierto? Eso debería, lo debería hacer sin problemas. Después de eso, marcamos el número y cerramos el paréntesis. ¿Ya? Puede ser que ese sea el paso que se haya olvidado hacer. Lo desconozco, pero generalmente es como de los errores más comunes que se cometen. Profe, disculpe que a mí no me sale la fórmula en mi Excel. ¿La función dígito verificador del RUM? No sé si es porque es muy viejito mi Excel, tal vez. Pero dentro del Excel que tienes, Francisco, te aparece una leyenda de color amarillo, ¿no? ¿Qué dice así como habilitar macro o alguna cosa así? Sí, dice que los macros son deshabilitados. Sí, ponle habilitar. Con confianza nomás, no va a pasar nada. Así como habilitar macro, habilitar contenido. Todo lo que sea así como habilitar, 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 habilitar. Ah, ahí me salió. ¿Cachai? Y listo. Porque resulta que esa función dígito verificador del RUM es un comando que existe solamente en esta planilla de Excel. O sea, si usted habla en Excel en blanco, pone el dígito verificador del RUM y el Excel no va a cachar una. No tiene idea de lo que es el dígito verificador del RUM. Es una función que existe solamente dentro de esta planilla. Y esa función, como les había mostrado hace poco rato atrás, a través del código fuente, existe para esta planilla y el Excel la ve como si fuera una macro. Entonces hay que habilitarla. Más que nada por razones de seguridad. Porque antiguamente, a mediados de los años 90, se transmitían muchos virus a través de Excel. ¿Ya? A través de estos códigos. Por eso que quedaron deshabilitados. Pero ahora, Francisco, al seleccionar el número y después cerrar el paréntesis, no deberías tener ningún problema para que aparezca en tu dígito verificador. Chicos, les invito a que hagamos algo bien entretenido. El primer número que... A mí todavía no me aparece. Hice los mismos pasos. Y tampoco me aparece el mismo error de nombre y los símbolos. Francisco, ¿tú me podrías compartir tu pantalla? Sí, no hay problema. Voy a... Voy a pausar la grabación. Ya está. Entonces tenemos aquí el run, el dígito verificador. Si ustedes quieren, ya si tienen tiempo, pueden borrar este primer run, que es 9.300.899. Le pueden poner el run suyo. Y sí, le pueden poner 1-1, 1-1-1. Y ahí empezar a probar con algunos dígitos verificadores. Y se van a dar cuenta que les va a aparecer exactamente el dígito verificador de vuestro run. El run, el número se escribe así, sin puntos, así, en bruto. Bueno, vayamos. Vayamos a la hoja a la instrucción que dice run completo. ¿Ya? Dice, el run completo se obtiene a partir de la concatenación. ¿Qué es lo que es concatenar? Unir, juntar, yuxtaponer, colocar una cosa al lado de la otra. El run completo se obtiene a partir de la concatenación entre cada valor de la columna número. O sea, cada uno de estos. Con el guión y con el dígito verificador del run. ¿Ya? Entonces, para que lo... Para que esta cosa nosotros la tengamos un poquito más clara. La cosa sería así. Por ejemplo, el primer run completo. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer run completo? Sería el 9 millones, el 300 mil, 8, 9, 9. ¿Se dan cuenta? Tomo el primer run. Cada valor de la columna número. Le ponemos el guión. ¿Qué significa ponerle guión? Significa que a continuación de este número, ustedes tienen que poner el guión. Y luego, me dice poner el dígito verificador del run. ¿Y cuál es el dígito verificador del run? El valor que ustedes tienen en esta segunda columna. Esto. Por lo tanto, todo esto, que dice 9 millones 300 mil, 8, 9, 9, raya 5, corresponde al run completo que se tiene que colocar en esta columna. ¿Tienen alguna consulta con eso? ¿Sobre lo que nosotros queremos hacer? Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, para que no tengamos tantos dibujos dentro de la celda, vamos a borrarnos todos. Pero lo bueno es que esto igual quedó registrado en el video, así que se puede revisar las veces que ustedes quieran. Entonces, para concatenar, colocamos el símbolo igual. ¿Qué es lo que nos decía acá arriba? Bueno, la concatenación era esto. Cuando hablamos de cadena, nos referimos a secuencias que pueden tener solamente letras, solamente números, pueden tener símbolos distintos o pueden tener una combinación de todos ellos. Colocamos una cadena, colocamos el símbolo ampersand, otra cadena y así sucesivamente. Bueno, primero, obviamente que el orden, a diferencia de la suma, la concatenación no es asociativa ni tampoco es conmutativa. O sea, la concatenación no es conmutativa. O sea, yo no puedo concatenar en cualquier orden. No como en la suma, que ustedes pueden colocar los números como mejor les parezca. En la concatenación hay que hacer las cosas en orden. Tenemos que tomar los números que están en la columna números. O sea, ustedes colocan igual. ¿Y qué es lo que harían ustedes? Colocan el número. ¿Cierto? Ya. Ustedes marcan acá el número. Porque con eso está partiendo esta concatenación. ¿Ya? Vamos a proseguir. Según el esquema que yo les presentaba arriba, después de haber colocado la primera cadena, que es el número, después de eso tiene que venir el ampersand. Vean ustedes el ampersand como lo siguiente. Hagan cuenta que este texto completo, este texto grande que queremos construir, es como si fuera una muralla. ¿Ya? Cada una de las cadenas, cada uno de los elementos que vamos a considerar son los ladrillos. ¿Ya? Y el ampersand es como si fuera el cemento que permite unir estos ladrillos. ¿Ya? Para que no se caigan. Entonces colocamos el número. Después del número, ponemos el ampersand. Es siempre cadena, ampersand. Cadena, ampersand. ¿Sí? Colocamos el número, colocamos el ampersand. Después tiene que venir el guión. Ah, y aquí viene una cosa muy importante. Cuando hablamos del guión, obviamente nos referimos al guión al medio, ¿cierto? Para colocar la raya del rumbo. Ahora, ustedes se dan cuenta que la palabra número, este número que les estoy seleccionando acá, forma parte de la columna del número. Como ustedes lo ven ahí. Pero, ¿qué pasa con el guión? El guión, ¿ya? Está presente en alguna columna, ¿no? ¿Hay alguna columna que solamente tenga puros guiones para abajo? ¿Tenemos una columna de ese tipo? No lo tenemos, ¿cierto? Entonces, como nosotros no tenemos ese guión, nosotros lo tenemos que hacer aparecer como si fuéramos un mago. ¿Ya? Como si sacáramos una carta bajo la manga. ¿Cómo se saca esto? Ustedes, todo lo que nosotros queramos colocar en forma constante, o dicho de otra forma, queramos incluir un texto que no está presente en alguna columna, Ustedes lo tienen que poner entre comillas dobles. O sea, colocamos el guión al medio, ese símbolo, y cierran la comilla. Muy importante es que todo lo que va entre comillas dobles se va a escribir textual en el resultado final. Así que si ustedes le colocan algún espacio de más o de menos en el guión, el resultado les va a quedar alterado. Les va a quedar tal como ustedes lo escribieron entre comillas. Resumiendo, el guión no formaba parte de ninguna columna. Yo no veo ninguna columna que esté llena de guiones para abajo, ¿cierto? Porque igual sería ridículo. ¿Para qué voy a querer rellenar una columna con puros guiones? Sí, se puede escribir entre comillas dobles. ¿Qué tiene que venir a continuación? ¿Tenemos listo el número? Perfecto. ¿Tenemos listo el guión? ¿Y qué es lo que me va faltando para terminar este run completo? Para decir, compadre, ya estamos listos con esta cosa. ¿Qué es lo que le va faltando al run completo? Para que podamos finalizar la fórmula. Dígito. El dígito. Perfecto. Para poder escribir el dígito, ¿ya? Yo tengo que acordarme de este esquema, que es súper fácil de internalizar. Colocan una cadena, ya sea con comillas o sin comillas. Da lo mismo. Pero después de la cadena, viene el ampersand. Entonces, ustedes ven, tenemos la cadena número uno, que está representada por el número. Tenemos la otra cadena, que es el guión al medio, que está escrito entre comillas. Pero para poder colocar el dígito verificador, tenemos que volver a colocar el ampersand. El ampersand lo pueden colocar ustedes las veces que quieran. Y luego, seleccionan ahí el dígito verificador. ¿Y qué es lo que hacemos al final, profe? ¿Qué pasa cuando llegamos a la última cadena? Cuando llegamos a la última, que en este caso sería la cadena número tres, se dan cuenta que ya no viene ninguna persona. Se escribe así simplemente. Como una suma, es como escribir uno más dos más tres. ¿Ya? Y la fórmula nos quedaría escrita de esta manera. Entonces aquí les voy a compartir en el chat la fórmula de la concatenación del RUM completo. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿Se hace más fácil al usar el...? Por supuesto. El ampersand, Tomás, es como poner el símbolo de la suma. Es como decir, yo quiero el número más un guión y más el dígito verificador. Con la diferencia que en este caso, el ampersand lo utilizas tú para poder aglutinar todos estos textos. O como el entrecomillas. Es que el ampersand lo que permite hacer es juntar pedazos de texto, independiente de que tengan o no tengan comillas. Pero las comillas dobles se colocan dentro de la fórmula de la concatenación cuando tú quieres, ¿cómo se llama? Incluir texto que vaya fijo. En todo caso, vamos a hacer varios ejercicios de este tipo porque esta es una función fundamental que tienen que aprender a trabajarla bien. ¿Ya? Pero, por ser primer ejemplo, vamos bien hasta ahora, ¿no? ¿Con lo que hemos hecho? ¿Sí? Ya. Entonces, vayamos, por favor, muchachos, a la que dice nombre completo. Fíjense, si dice nombre completo, yo creo que ustedes ya están intuyendo que tenemos que poner el nombre con el apellido, ¿cierto? Más o menos cae de cajón lo que nos van a pedir. Pero veamos aquí cómo se hace esto. Nombre completo. Dice, el nombre completo es de la forma. Nombre, espacio, apellido. ¿Por qué con un espacio? Porque si ustedes no colocaron un espacio entre el nombre y apellido, les quedaría todo junto. Y el nombre completo no se leería bien. Ya piensen ustedes que las concatenaciones están pensadas para que el resultado final sea legible, sea fácil de leer por parte del usuario, que vaya a acceder a la planilla que ustedes están construyendo. Entonces, para el nombre completo, venimos para acá, ponemos el signo igual. ¿Ya? Ponemos el signo igual. Esto parte con el nombre. Entonces, ponemos igual. Seleccionamos el primer nombre. Ahí lo tenemos. Seleccionamos el primer nombre. Pero, ¿qué es lo que podemos ver acá, chicos? Acá dice nombre. Viene un espacio y nos dice apellido. ¿Verdad? Fíjense en este detalle que es muy importante. Se fijan que después de la palabra nombre, el nombre está escrito en amarillo y la palabra espacio está escrita en naranjo. ¿Ya? Eso es un código de color que yo utilizo para que los estudiantes aprendan mejor esta función. Cuando se produce un cambio de color, es porque ustedes tienen que aplicar la concatenación. ¿Se dan cuenta? Tenemos el nombre. Para poder pasar del nombre al espacio, tenemos que poner una concatenación. ¿Ya? Termino un texto y después ustedes inmediatamente le ponen el espacio. Ahora, veamos ahora cómo colocamos el espacio. El espacio en blanco, muchachos. ¿Hay alguna columna que esté llena de espacios en blanco? Así como una columna llena de nombres, de apellidos, de dígito verificador o cosas por el estilo. ¿Tenemos alguna columna que lo muestre dentro de esta tabla? ¿Qué creen ustedes? Que no. No lo tenemos. Entonces, como no tenemos una columna, ¿Ya? Es lo que siempre va a pasar. Cuando tengan que colocar un espacio en blanco, ustedes dicen ya, todo lo que yo quiero que vaya textual, tiene que ser escrito entre comillas dobles. Así que usted, abre comillas dobles. ¿Ya? Y cualquier cosa que ustedes vayan a poner dentro de la comilla dobles, se va a contabilizar como un símbolo. ¿Ya? Ojo, el espacio en blanco es un símbolo. Aunque no se vea. ¿Ya? Pero igual se contabiliza como un símbolo. ¿Ya? Si no me creen, fíjense si en algún momento a ustedes les toca llenar una encuesta, y les dicen, por ejemplo, tienen 500 caracteres para que escriban. Fíjense que, acuérdense de esto, que cada vez que ustedes aprieten el espacio en blanco, el contador de caracteres restantes va a disminuir en uno. Porque el espacio en blanco también cuenta. Lo mismo que apretar enter. Entonces, dejamos un espacio en blanco, le ponemos la barra. Listo. Listo. Y una vez que ustedes terminan de colocar el espacio en blanco, colocan la comilla doble. ¿Se alcanza a apreciar bien el efecto de que es comilla, espacio, comilla, y no comilla, comilla? Es importante tener clara esa diferencia. Sí, profe. ¿Estamos bien? Colocar comilla, espacio, comilla, significa que sabes escribir un espacio en blanco. O sea, no sabes que quedar todo junto. Pero cuando uno pone comilla, comilla, significa que te va a quedar todo junto, porque en el fondo no escribimos nada. Escribimos nada dentro de las comillas. Después, ah, ahora profe, queremos pasar al apellido. Pero si ustedes fijan, si fijan, de la palabra espacio que ya tenemos lista, se produce un cambio de color. Del naranjo pasamos nuevamente al amarillo. O sea, eso quiere decir, compadre, que tenemos que darle otro ampersand, para ir construyendo esta cosa. Bueno, y ahora le mandamos el apellido. Que como ustedes ven, como ustedes pueden apreciar acá, no tiene mayor ciencia. Y esta es la fórmula de la concatenación, para sacar el nombre completo. Muy parecido, por supuesto, a la fórmula del, muy parecido a la fórmula del RUM completo, que habíamos visto. Aquí tenemos el nombre completo de cada uno de los clientes de esta zapatería. ¿Qué tenemos por acá, chicos? Si yo, en vez de darle puesto comilla a comilla, lo hubiese, lo hubiese quitado el espacio en blanco, la concatenación, el resultado habría sido este. ¿Se dan cuenta? Me habría quedado toda esta cosa, bien junta. Que no es lo que yo quiero. Si yo escribo aquí, por ejemplo, cualquier, cualquier tontera dentro de las comillas dobles, el resultado, como ustedes pueden ver, me va a quedar escrito, textual, con todas las cosas que yo le puse dentro de las comillas. Por eso hay que tener aquí mucho cuidado con eso. ¿Alguna consulta? Antes de avanzar a la siguiente columna, algo que no les haya quedado claro, algo que sea necesario repetir. Si tienen alguna duda, por favor, planteenla nomás. Vayamos a la hoja de la conclusión. A la hoja de la conclusión. Déjenme buscar aquí la instrucción de esto. Aquí está. Bueno, acá dice, acá dice, aplicando la función concatenar en lugar de ampersand, obtenga la columna conclusión. Por ahora, no lo voy a hacer con la función concatenar, porque esa función prácticamente nunca la vamos a necesitar. Vamos a escribirlo de esta manera. Tenemos que escribir una conclusión, o sea, como un resumen en el fondo de esto. Dice, el run de, ese es el texto que tenemos que escribir. El texto tiene esta forma. Dice, el run de, entre llaves, nombre completo, es, entre llaves, run completo, punto. Cuando dice punto, aquí lo voy a escribir en el chat. Cuando dice punto, ¿qué creen ustedes que hay que poner ahí? ¿Creen ustedes que hay que escribir de manera textual y la palabra punto? Bien, Valentina, esa es la cosa, poner aquí un punto. ¿Por qué no lo escribo de esa manera? Porque el punto muchas veces pasa a piola, ¿cierto? Se confunde, a veces uno no lo ve. Se puede confundir con el fondo azul. Entonces, prefiero poner aquí punto para que nos quede claro. Lo mismo que la palabra espacio. ¿Qué dice acá? Los textos que están en naranjo corresponden a cadenas fijas o constantes, como por ejemplo el espacio en blanco del nombre completo o el guión al medio del run completo. Mientras que los que están en color celeste, como es el caso del nombre completo y run completo, se deben obtener desde los datos de la tabla. ¿Ven? El nombre completo nosotros ya lo teníamos listo de acá y el run completo lo teníamos acá. Están calculados. ¿Ya? Las llaves quedan fuera ya que solamente se ocupan para referenciar columnas o para brindar instrucciones adicionales. ¿Ya? Que van a ser muy útiles para la hoja del ejercicio número uno. Bueno. Entonces ponemos el símbolo igual. Fíjense en esto. En los cambios de colores que se van produciendo. Dice el run D. ¿Se dan cuenta que el run D aparece en color naranjo? Y después en naranjo nos saltamos al tiro al color celeste de calipso. ¿Cierto? Que tenemos acá al lado. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con esto de color naranjo? El run D. ¿Hay alguna columna que esté llena de un texto que diga el run D? ¿Hay alguna columna que me lo diga, no? ¿No? ¿Se encuentra por ahí o no? No pasa nada, ¿cierto? Esa columna no existe. Entonces, como no existe, yo lo tengo que proveer entre comillas dobles. Entonces, entre comillas dobles ponemos el run D. pero ¿de qué me tengo que preocupar acá, chicos? Aquí es el run D. Fíjense que después dice el nombre completo. Está bien si es que yo lo escribo así como lo estoy planteando hasta ahora en esta fórmula. Si no es así, ¿cuál sería el problema que tiene? ¿Y cómo lo solucionaría? El run D. Si el problema todavía ustedes no lo ven con claridad, no se preocupen. Sigamos trabajando y después cuando apretemos Enter se van a dar cuenta mejor del error que cometí. Bien, vale, aquí nos falta el espacio. Pero vamos a hacer cuenta como que no nos dimos, vamos a hacer cuenta como que no nos fijamos. Y sigamos adelante. Después, en el run D se produce un cambio de color. Ah, ya, entonces tenemos que concatenar. ¿Y qué dios no le vamos a concatenar acá? Le vamos a poner acá el nombre completo. Pero el nombre completo nosotros lo tenemos en esta columna, así que ustedes marcan nombre completo. ¿Ven? El run D, nombre completo. ¿Qué viene a continuación? Ah, viene, ¿qué cosa? Del celeste pasamos al naranjo, o sea, viene acá un cambio de color. Cambio de color significa, compadre, poner una ampersandia. Perfecto, perfecto. ¿Y de qué me tengo que ocupar ahora? ¿Qué hora dice es? Es. Mmm, pero la palabra es. ¿Tengo alguna columna que esté llena de la palabra es? Así como que diga es, 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 hacia abajo no está, ¿cierto? Muy bien Tomás. Entonces como no lo tengo, como dice Tomás, tenemos que ponerlo entre comillas doble. ¿Ya? Después nos vamos a preocupar de arreglarle los detalles que se nos pudieran haber quedado en el tintero. Pero, pero por lo pronto lo estamos haciendo más o menos como lo dice la instrucción del problema. Aquí yo lo estoy haciendo como lo haría a alguien que está recién aprendiendo esto. ¿Ya? Porque hay ciertas cosas que uno se va dando cuenta con la práctica. ¿Ya? Entonces yo también me tengo que poner en el lugar de aquellas personas que les cuesta un poco y que lo están recién empezando a aprender. Después de lesa, yo le coloqué al tiro una impresa porque veo que se produce un cambio de color. O sea, del naranjo que está acá pasamos nuevamente al celeste. ¿Y qué dice? RON completo. Y como dice la instrucción, todas las cosas que están en color celeste se obtienen desde los datos de la tabla. Así que usted simplemente viene para acá y demanda el RON completo como corresponde. ¿Ya? ¿Y después qué es lo que viene ahora? Viene el punto. Ah, pero como se produce un cambio de color, tengo que colocar el símbolo de ampersand y el punto, como habíamos conversado delante, se escribe entre comillas dobles porque obviamente no dispongo yo de una columna que esté llena de puntos. O sea, no tengo así como punto, 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 punto para abajo. Y también sería ridículo plantear una planilla así. ¿Qué sentido tiene de llenarla con puntos si la podemos escribir entre comillas dobles? El resultado nos queda mejor. ahora. Entonces, yo por ahora, si alguien quiere, yo les voy a compartir la fórmula. ¿Ya? Esta fórmula tiene algunos errores. Pero es la fórmula que hemos logrado escribir hasta ahora. Entonces, yo voy a apretar Enter y la recomendación que yo siempre le hago a mis estudiantes es que una vez que ustedes apreten Enter, no porque el Excel no le muestre algún mensaje de error, quiere decir que la fórmula está buena. Acá la fórmula está muy bien planteada. No faltan paréntesis, las comillas están bien cerradas, está bien escrita la función. Pero una cosa es la escritura, la sintaxis de la función y otra tiene que ver con la semántica o con el significado de lo que me está entregando. Fíjense, por favor, los resultados que me dan acá. ¿Qué opinión les merecen los textos que tienen ustedes aquí? Y aquí nos va faltando espacio, ¿cierto? Aquí yo quiero comentarles una cosa. Yo sé que para ustedes como estudiantes les interesa mucho aprender a ocupar esta herramienta porque les va a servir muchísimo en su vida laboral. Pero por otro lado, también como estudiante a uno le interesa la nota, ¿cierto? Analicemos un poco esta situación. ¿Qué pasaría si en el certamen ustedes tienen que hacer una concatenación de este tipo? ¿Bien? Yo les voy a contar cómo evalúo este tipo de ejercicio. Y lo bueno es que va a quedar registrado en un video, así que yo no me puedo echar para atrás, ¿ya? con lo que les voy a decir. Fíjense que aquí dice el run de nombre completo es run completo y un punto, ¿ya? Bueno, aquí yo voy a dar el trabajo de explicarles esto porque es muy, muy importante que ustedes tengan claro cómo se les va a evaluar un ejercicio de estas características. Primero, este ejercicio yo lo descompongo en varias partes. por una parte, el run de para mí es la parte número uno, donde dice nombre completo es la parte dos de la concatenación. Esta, la que dice es, es la parte tres, el run completo es la parte cuatro y el punto es la parte número cinco. ¿Estamos bien con eso? O sea, en el fondo, cada segmento de color, ¿ya? Representa para mí una parte de la concatenación. Hasta ahí. ¿Todo claro? Resulta que para las concatenaciones, yo, bueno, yo en general nunca corrijo al todo o nada. No es que si ustedes se equivocaron, por ejemplo, y no le pusieron un espacio en blanco, por ejemplo, después del run D o después del API o un espacio antes del S, quiere decir que está todo malo. No es así. No se corrige de esa manera. O al menos yo no lo hago así. El run D, como elemento de la concatenación, puede que valga dos puntos. El nombre completo puede que valga, no sé, dos puntos también, dependiendo de qué tan difícil sea obtenerlo. La palabra ES puede que valga, no sé, dos puntos también. El run completo puede que valga tres puntos y el punto final puede que valga dos puntos. por lo tanto, este ejercicio ¿cuántos puntos va a tener? Va a tener dos, cuatro, seis, nueve, once puntos. Once puntos en total, la sumatoria de puntos nos da once. hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Así es como se descompondría el puntaje de este ejercicio. Entonces, yo creo que voy haciendo para efectos de revisión de la prueba que se den cuenta que esto igual es más o menos especial. El run D, si yo me doy cuenta que aquí mi alumno no le puso el espacio en blanco, yo no te voy a poner todo malo porque hiciste el run D, lo escribiste bien, pero te faltó el espacio en blanco. Entonces, en vez de tener dos puntos en esta parte, yo te voy a colocar un punto. ¿Por qué? Porque te faltó el espacio en blanco. Después dice nombre completo. Aquí yo veo el nombre completo del compadre. ¿Pero qué le faltó? Le faltó el espacio en blanco, ¿cierto? Después del después del nombre. Entonces, como le faltó un espacio en blanco, aquí en el nombre completo le descontamos un puntito. Y como vale dos, la dejamos en uno. En la palabra es. Pero resulta que en el es, ya se descontó un punto por no haberle colocado el espacio en blanco al final del apellido. Entonces, ¿para qué te voy a castigar dos veces? ¿Cierto? Pero yo me doy cuenta que después del es, también me faltó un espacio en blanco para colocar el run. Entonces, yo, después del es, también bajamos un punto y tienes uno. El run completo. ¿Qué es lo que es el run completo? Ah, es que al run completo, profe, le faltó un espacio en blanco al inicio. Pero, no sé si estamos de acuerdo que el comienzo del run completo es lo mismo que la terminación del es. porque van pegadas estas cosas. Entonces, como ya te bajé puntaje por no haber terminado bien esta zona, ¿para qué te voy a castigar por eso? Es ridículo, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que después del run viene un punto y el punto viene pegadito, pegadito, pegadito con eso. Entonces, el run completo para mí está completamente bien hecho. Y el punto que tenían que colocar también quedó bien. porque se ve dentro de la concatenación. Así que también tiene dos puntos. Por lo tanto, ¿qué puntaje tendrías tú si es que me presentas este resultado y no te diste cuenta de los puntos? Bueno, aquí es simplemente cosa de empezar a sumar. Tenemos un punto por acá, tenemos dos puntos, tenemos tres puntos, tenemos seis y tenemos ocho. por lo tanto, el puntaje que tú sacas en esta pregunta es de ocho puntos de un total de onzas. ¿Entiendes cómo se evalúa esta parte? de cómo se van descomponiendo los elementos de la concatenación. Yo voy elemento por elemento evaluando. Lo otro, la otra cosa, chicos, voy a usar aquí el borrador porque me faltó espacio para terminar de rayar acá. ¿Qué es lo que les podría pasar a ustedes en las pruebas? Y que es algo que ocurre muy seguido, lamentablemente. Supongamos que ustedes tienen que poner el nombre completo y el nombre completo. Y resulta que ustedes, por ejemplo, en la prueba no pudieron sacar el nombre completo del estudiante, o sea, del cliente. Si ustedes no pueden sacar el nombre completo del cliente, bueno, lo único que tienen que hacer acá, lo único que tienen que hacer aquí es ustedes planteen su fórmula así como viene el run de nombre completo es supongamos que les quedó este resultado, el run de el nombre del cliente es y supongamos que el run no lo pudieron hacer, bueno, entonces simplemente no lo pongan nomás, pero si ustedes tienen bueno toda esta parte, yo te voy a colocar puntaje yo te voy a colocar puntaje acá por lo que hayas hecho hasta aquí el run completo aquí puede ser que tengas todo el puntaje acumulado lo pusiste bien los espacios y hiciste todo bien pero si te faltó el run completo yo obviamente te voy a descontar los dos o tres puntos y tiene esa parte pero no te voy a descontar puntaje por lo que hiciste para atrás si para atrás está todo bien que bueno y si le pusiste el punto al final también o sea que aquí en este ejercicio perfectamente podrías tener nueve puntos de once ¿me entienden? o sea que no porque ustedes no puedan hacer una parte de una concatenación quiere decir que el ejercicio completo esté malo ¿ya? sino que simplemente se les va a descontar puntaje en aquellas partes que no hayan podido hacer con éxito esa parte les queda más claro ¿no? ¿sí? es súper importante ¿eso para qué? para que ustedes no sientan de que Chubota justo en esta parte me calzaron con el run completo y no tengo idea cómo se hace y me voy a echar el ramo ¿bien? eso es una tontera hagan todo lo que ustedes puedan hacer ¿ya? siempre yo trato de rescatarle la mayor cantidad de puntaje en las pruebas entonces si hay algo que no sepan hacer de un ejercicio en particular que se yo el maldito run completo que no tengo idea de cómo sacar suponiendo que eso dice así como algo súper difícil ya afilo déjenlo déjenlo de lado porque yo me voy a dar cuenta el tiro por el resultado de que no lo hicieron ¿qué es lo que pregunta Hernán? si da lo mismo en los espacios que ponemos entre comillas solamente aparta algún texto ejemplo el run de el run de allá ¿qué es lo que dice Hernán? aquí dice que no falta un espacio ¿cierto? bueno el espacio en blanco Hernán la concatenación es asociativa así que yo puedo hacer esto después del run de después de la letra E tú puedes colocar el espacio en blanco apretar enter y tú ves que el resultado te va a quedar bastante bueno ¿cierto? otra opción para arreglar esto sería la siguiente que aquí se colocó ampersand y hubieses colocado comillas dobles espacio comillas otro ampersand y hubieses sacado un espacio en blanco así como de la nada y tú ves que también te habría quedado bueno o sea si lo escribes de esa manera o de la otra va a estar bien ¿ya? yo creo que es más fácil leerlo mostrando a través de un ejemplo que con palabras porque con ejemplo yo creo que se entiende mejor después dice es ah pero resulta que quien es le podemos colocar un espacio en blanco antes y un espacio en blanco después ¿ya? aquí me me comí el run completo porque lo había borrado para ejemplificar el tema de la evaluación lo anotamos de nuevo y ahí nos queda el resultado final chicos les quedo una duda con respecto a esto ¿no? de la manera en como les ayude a Hernán a aclarar su consulta de lo del espacio ¿ya? o sea si quieren agregar el espacio como otra concatenación pónganle nomás ¿ya? si no se quieren complicar la vía concatenando tanta lecera pónganle ahí nomás ahí asegúrense que les quede un espacio y listo de una u otra forma van a tener igual todos puntajes ¿ya? eso es lo importante de este asunto pasamos entonces al siguiente grupo de funciones créanme que si ustedes aprenden a trabajar con esto van a poder hacer cosas bien interesantes los ejercicios que involucran funciones de texto son a mi gusto los más entretenidos ya son los ejercicios más entretenidos que hay porque son los más desafiantes porque se pueden hacer de muchas formas distintas ahí está Tomás ojo que esa es una posible solución bueno y ahora pasamos a la hoja que se llama mayús minús y no propio Tomás ¿te resultó ahí el ejercicio? me sale y copio a ver Tomás ¿me podrías compartir tu pantalla? voy a voy a ponerle pausa a la grabación ya renovamos la grabación ya chicos entonces aquí tenemos las conclusiones y pasamos al tiro a lo que dice mayús minús y no propio estas funciones son súper fáciles de entender porque más o menos los nombres nos dan una pista acerca de lo que se trata mayúsculo nos permite dejar un texto en mayúscula si mayúsculo te deja escribir en mayúscula obviamente minúsculo nos permite dejarlo en minúscula ¿cierto? no 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 tiene mayor ciencia esta parte y no propio lo que hace es colocar la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula si hay un espacio en blanco lo respeta pero la letra siguiente después del espacio en blanco la deja en mayúscula y el resto en minúscula eso es lo que hace no propio obviamente lo vamos a ver aquí con algunos ejemplos para que ustedes lo vean para que ustedes lo vean fácilmente dice transforme cada uno de estos rangos en tabla haciéndoles un nombre y luego aplique las funciones mayúscula y no propio cuando corresponda de acuerdo a lo que se nos está pidiendo bueno primero esto de transformar el rango en tabla para que ustedes se vayan familiarizando con esto la idea es que al final del semestre cada vez que ustedes vean un rango lo transforman automáticamente en una tabla así que de a poco les voy creando ese hábito a través de estos ejemplos que vamos a ir desarrollando a través de las clases y de las ayudantías entonces seleccionamos por completo este pequeño rango humilde rango que tiene dos columnas le damos control T ahí control T la tabla la tiene encabezada o por supuesto que sí ¿ven? profe me quedó así ¿ven? con el estilo visual claro ninguno ¿y por qué me quedó así? porque yo lo había dejado ya como predeterminado ¿se acuerdan? hayamos colocado esta parte estilo rápido claro ninguno le había dado botón derecho establecer como predeterminado a esta tabla le voy a colocar un nombre muy poco original le voy a poner FN mayúsculo voy a tomar la siguiente tabla ahí control T y le voy a colocar FN guión bajo minúsculo esta parte la estoy haciendo un poco rápido porque yo sé que ustedes lo saben hacer bien esto tomamos la tercera tabla la misma historia seleccionamos todo control T la tabla tiene encabezado le decimos que sí aceptamos nombre de la tabla le voy a poner FN guión bajo no propio esto es más que nada para más que nada esto para colocarle rápidamente un nombre y no partirnos mucho la cabeza con eso bueno vamos aquí a la primera a la primera tabla nos dice aquí nombre en mayúscula si ustedes se dan cuenta los nombres están horriblemente mal escritos entonces a través de esta tabla nosotros vamos a corregir ese problema entonces ponemos igual y digo ah ¿cómo lo hago para dejar en mayúscula? bueno por una parte me puedo fijar en los títulos que tenemos arriba dice mayúsculo menos no en propio o bien me fijo acá ¿se fijan? mayúsculo lo escribo en mayúscula en minúscula y no en propio lo escribí así entonces ponemos mayúsculo ¿ven? e incluso ustedes empiezan a escribir así como mayúscula y dice convierto una cadena de texto en letras mayúsculas siempre tienen ahí ustedes una ayuda de Excel y dice mayúsculo y dentro le ponemos el texto miren que fácil ahí le chantamos el nombre cerramos el paréntesis y eso es todo y ustedes pueden ver el resultado se pone un mayús entre paréntesis el nombre y con eso ya hemos hemos capitalizado todas las letras de cada uno de los nombres que componen la primera columna de esta primera habla fácil ¿verdad? ¿alguna consulta chicos? antes de continuar ¿todo bien? ¿todo bien? ya vamos entonces al estado civil en todo perfecto vamos al estado civil en minúscula ponemos igual bueno en re mayúscula minúscula acuérdense como empezar a escribir minúscula minúscula ah dice convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula perfecto maestro entonces usted le pone minúscula 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 ponemos en este caso el estado civil de cristiano cerramos el paréntesis damos enter y ya está y finalmente que dice nombre propio ponemos igual la función se llama non propio no ponemos non propio seleccionamos acá el nombre seleccionamos aquí el nombre para que ustedes vean acá como como se va a transformar estos nombres que están súper mal escritos como ustedes pueden ver en formato non propio le damos enter y ahí tenemos ya se alcanza a entender bien lo que hace el formato non propio o sea si ustedes ven los nombres escritos de esta manera así súper mal súper mal presentado versus la manera en cómo te lo presenta la función non propio es fácil describir con palabras el efecto que se provoca ahí o no ¿qué dice el chat? ¿se entiende lo que hace el non propio? a veces yo pienso que es más fácil como mirar el resultado de una función y así uno se convence del poder que tiene a veces hay cosas que son difíciles de explicar con palabras porque uno se puede enredar un poco pero eso es lo que hace el non propio deja en mayúscula la primera letra y el resto en minúscula viene un espacio después vuelve a colocar en mayúscula y luego en minúscula eso es el formato en realidad no es el formato sino que es el efecto non propio que se genera a través de la función homónima bien vayamos a la hoja que se llama texto esta función no la vamos a alcanzar a ver en profundidad ahora porque nos queda poco tiempo pero por lo menos voy a alcanzar a ver la empezada la introducción para que ustedes vean más o menos de lo que se trata esto ustedes recordarán que en las primeras clases del semestre estuvimos realizando un tema que era formato de celtas vimos lo que era formato de números formato de porcentajes formato de contabilidad formato de moneda y estuvimos viendo algunos formatos personalizados unos códigos personalizados ya no sé si se recordarán ustedes yo creo que sí yo creo que ustedes se desacuerdan de lo que eran por ejemplo el código D el código DD el código M se acuerdan cuando teníamos el código con las 3M teníamos el código con los el código con las Y se acuerdan que teníamos también este código que era gato.gato gato 0 ¿cierto? eran códigos que habíamos escrito de esta manera otro código que era por ejemplo poner signo peso y poner aquí gato punto gato gato 0 para colocar formato de moneda cuando colocamos formato 0 cuando colocamos por ejemplo 0,00 cuando poníamos 0,0 con un porcentaje bueno todos esos códigos de formato personalizado son los que se utilizan en la función texto ¿para qué? piensen ustedes que nosotros vamos a querer construir en algún momento algún texto grande ¿bien? y entre medio nosotros vamos a querer colocar un formato personalizado con unos números ¿bien? me explico me explico les voy a hacer la pura introducción porque en dos minutos nos alcanzamos como a desarrollar la teoría como corresponde voy a ir acá a una celda en blanco voy a escribir la fecha de hoy voy a poner 13 de octubre del 2020 ¿bien? lo voy a escribir así y supongamos que yo quiero escribir un texto que diga la fecha de hoy es 13 hoy estamos a 13 de octubre del 2020 fíjense si yo escribo igual y escribo entre comillas y pongo hoy estamos a un espacio en blanco se aprieta enter para decir hoy estamos a y yo le quiero concatenar la fecha de hoy supongamos que yo quiero hacer eso entonces yo le concateno la fecha que tenemos ahí arriba 13 del 10 del 2020 ¿qué es lo que va a hacer el Excel? me va a decir esto hoy estamos a 44.117 obviamente que 44.117 no está presentado como la fecha que nosotros a la que nosotros estamos acostumbrados ¿por qué? porque ese número 44.117 representa la cantidad de el código interno que tiene la fecha actual ¿ya? entonces para que dentro de una concatenación tú puedas representar una fecha o parte de una fecha como corresponde yo me tengo que apoyar con la función texto con la función texto se escribiría así texto pondría en primer lugar la fecha punto y coma y el formato que le quiero dar ese código por ejemplo dv mm yo con las y con los códigos que nosotros en algún momento vimos en la parte de formato personalizado de celdas si yo le coloco eso y aprieto enter ahí ustedes van a ver que me va a aparecer esto o texto por ejemplo le coloco hoy estamos a qué sé yo texto y le coloco tddd y concateno y le pongo por ejemplo la fecha y le pongo el formato le pongo texto le pongo la fecha y le formo el formato de los años va a decir hoy estamos a martes de octubre martes por ejemplo texto va a decir martes de octubre de 13 de 2020 esto lo hice un poco rápido pero es para mostrarles que si ustedes quieren ir representando ciertas partes de un número o de una fecha se van apoyando con la función texto y con los códigos que corresponden ¿ya? martes por ejemplo aquí martes que sigo 13 de marzo de 32 ven martes 13 de octubre si me falta un espacio en blanco no hay ningún problema nosotros hacerlo nosotros se lo ponemos aquí le colocamos un espacio en blanco ¿ve? antes 13 de octubre de 2020 si quiere el nombre completo otra eve y ahí lo tenemos para eso nos sirve la función texto voy a ir dando en un formato personalizado la fecha para o a la joven para que no me la escriba con los códigos ¿ya? sino para que no me la escriba como corresponde o a los números para presentarlos con los puntos para separar las unidades de mil por supuesto que en la próxima clase esto lo vamos a ver con más detalle para que ustedes lo puedan entender mejor así que eso sería muchachos recuerden que mañana tienen su control entra solamente en la materia del primer certamen y nosotros ya nos veremos en la clase del próximo lunes que estén muy bien cuídense y será hasta la próxima oportunidad chau bro